Hola niños y niñas de tercero básico y bienvenidos a una nueva clase de ciencias. Queremos comenzar la clase revisando las tareas de alguna de sus compañeras de los otros cursos. Esperamos poner algunos ejemplos de sus próximas tareas. La profesora María Eugenia le dice, vamos niños, ustedes pueden. Y recuerden que ella les revisa las tareas de ciencias y matemáticas. Sus profesores nos sentimos orgullosos por su compromiso con la vida saludable. Veamos el ejemplo de una de sus compañeras. Eso fue del tío Adrián. Ya. Así es que ahora activar nuestro cuerpo para poder activar nuestro cerebro y aprender más. Hoy daremos inicio a una nueva unidad titulada las plantas y el medio ambiente. Y comenzaremos revisando el objetivo de nuestra clase, que es reconocer las partes de las plantas y sus funciones. Antes de comenzar nuestra clase, necesito que revises si tienes todos los materiales necesarios, como el libro de ciencias, lápiz, grafito y por supuesto goma si es que lo necesitas. Antes de continuar, pon pausa si aún no tienes reunidos estos materiales y si no, continúa con la clase. En los cursos anteriores aprendiste las partes de las plantas. Te voy a invitar a que observes la siguiente estructura de la planta y puedas ver qué logras reconocer. Para ello, pausa tu video y luego comparemos nuestras respuestas. Si lograste mencionar que en la parte superior se ubica la flor, estabas en lo correcto. Si identificaste esta estructura alargada como entayo, estás en lo correcto. Lo mismo que cada una de estas son hojas. O la hoja que se señala muy bien. Y por último, que está sujeta al suelo, podemos ver la raíz. Excelente niños. ¿Qué es lo que haremos ahora? Iremos reconociendo cada una de las partes de las funciones de las plantas. Y las estudiaremos en profundidad. La primera de ellas es la raíz. Esta estructura, que crece principalmente bajo el suelo en el caso de las plantas terrestres, tiene como principal función dar soporte a la planta, pero sobre todo, una muy importante. Buscar agua y sales minerales y obtener estos nutrientes del suelo para poder distribuirlos a las diferentes partes de la planta. Como la siguiente imagen. El agua cae al suelo con la lluvia, es absorbida por la raíz y esta es distribuida a las diferentes partes de la planta. Es decir, la raíz es fundamental en el proceso de alimentación de la planta. Luego, tenemos el tallo, que es esta estructura que permite sujetar las hojas de las plantas. Como así tú lo estudiantes en una primera instancia. Pero el tallo es más importante, porque lo que hace es transportar desde la raíz y a las diferentes partes de la planta, el agua y los nutrientes, a través de estas estructuras que están en su interior. ¿Lo ves? Se parecen a nuestras venas y a nuestras arterias, permitiendo transportar el agua, probablemente desde la raíz, hacia las diferentes partes de la planta y mantenerla conmigo. Luego, podemos reconocer la hoja, la cual tú solamente lograste identificar que era esta. Sin embargo, estos son órganos esenciales, que nacen desde el tallo y permiten a la planta respirar. Sí, escuchaste bien. Respirar, porque la planta realiza el proceso de fotosíntesis. Esto lo hace a través de, en primer lugar, buscando al sol. Y una vez que las hojas llegan a la luz del sol o también la luz de nuestras casas artificiales, inicia el proceso de alimentación de la planta, llamada fotosíntesis. Lo primero que debe saber, además de las hojas, es que tiene una parte derecha y una revés. Esta parte derecha, la parte de arriba, más brillante y de color más intenso, se llama haz. Y la parte trasera, que es fundamental en este proceso de respiración para formar el alimento, se llama embez, que es la parte de atrás. Acá lo tenemos más detalladamente. El haz y el embez. Practícalo con tus manitos. La palma de tu mano será el embez. Y la parte derecha, es decir, por donde vemos tus uñitas, será el haz. Practiquemos. Haz, embez. Haz, embez. Más rápido. Haz, embez. Haz, embez. Haz, embez. Es decir, el haz capta la luz del sol y en la parte de atrás, en el embez, podemos ver unas estructuras muy pequeñitas, llamadas estomas, que permiten el proceso de alimentación de la planta. Haz, la parte de adelante y en vez, la parte de atrás de la hoja, donde se ubican los estomas. Ahora, niños, los voy a invitar a trabajar juntos. Para ello, van a ir a su libro de ciencias y lo van a abrir en la página 122. Si aún no estás listo, pausa tu video y comenzamos. ¡Excelente! ¿Qué funciones cumplen estas estructuras de la planta? A partir de lo que hemos aprendido. ¿Qué función cumple la raíz? Muy bien. Absorber el agua y sales minerales desde el suelo. ¿Qué función cumplirá el tallo? ¡Excelente! Transportar el agua y sales minerales a todo el cuerpo, o mejor dicho, a toda la estructura de la planta. Y por último, ¿cuál es la función de las hojas? ¡Excelente! Capturar, captar la luz del sol para que inicie el proceso de fotosíntesis. A través de la parte de atrás de la hojita, ¿verdad? Ahora, los voy a invitar a que pausen su video y escriban las respuestas en la página 122. Una vez que hayan finalizado, continuaremos trabajando en la página 122, esta vez en la parte de abajo, donde aparecen las definiciones que acabamos de descubrir hoy. Y vamos a observar la siguiente imagen, que es de un estoma, es decir, la parte de atrás de la hoja que se ubicaba en el embés. Y vamos a responder esta pregunta. ¿Qué piensas que ocurriría con la sobrevivencia de una planta si se le tapan los estomas a las hojas? Piensa, ¿qué ocurre si yo tapo estas hojas que en la parte de atrás, es decir, en el embés, tienen sus estomas? ¿Lo pensaste? ¡Excelente! No podría fabricar su alimento, ya que el estoma es quien permite el proceso de fotosíntesis que estudiaremos más adelante. Los invito a seguir trabajando juntos, esta vez en la página siguiente, es decir, en la de al lado, en la página 123. Aquí podemos ver parte del tallo, que está visto con zoom, como nosotros también lo vimos, y acá la raíz, en profundidad. Y vamos a responder estas preguntas. ¿Cuál de las estructuras de las plantas sostiene hojas, flores y frutos cuando los hay? Y la siguiente, ¿qué estructuras de las plantas permite fijarlas al suelo? Pausa tu video y responde. ¡Excelente! El tallo es esta estructura que sostiene las hojas, flores y frutos cuando existen dentro de la planta. Y quien fija las hojas al suelo es la raíz. Pausa tu video y escribe tus respuestas. Una vez que finalicemos, te voy a invitar a pensar y reflexionar tú solito. Puedes responder en tu mente o en voz alta. ¿Qué aprendiste de las plantas? ¿Y por qué las plantas son seres vivos? Te voy a invitar a que pauses tu video y puedas reflexionar. ¡Excelentes reflexiones! Ahora llegó el momento de trabajar solito, pero esta vez será un poco diferente. Vas a necesitar los siguientes materiales. Seis granitos de porotos o alguna semilla de leguminosa, como las lentejas, garbanzos, entre otras. Vas a necesitar dos trocitos de algodón. Dos recipientes, que pueden ser frascos o vasos plásticos. Y si no tienes, puedes ocupar los vasos. Recuerda pedirle permiso a tus padres. Y finalmente, un lápiz o un plumón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear nuestra propia planta. Los invito a ver el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, niños, ahora tu trabajo solito será crear tu propia planta. ¿Cómo lo haremos? Vas a crear tu propia planta con las instrucciones que yo les dije anteriormente. Van a escribir un cartel con su nombre, apellido y además curso, de ser necesario. Sácate una foto con tu planta y envíaselo a tu profesora. Si no te quedaron los pasos anteriores claros, esta vez se los voy a modelar yo. Acá tiene un ejemplo de cómo realizar la actividad. ¡Veamos! Construyamos nuestra propia planta. Necesitamos dos recipientes plásticos, que en mi caso son de calea. Las semillas, que son porotos, un recipiente con agua y algodón. Nos vamos a poner manos a la obra. Vamos a introducir el algodón en nuestros recipientes de plástico o de vidrio, hasta formar una camita. Si es necesario, presiona. Luego vas a introducir una a una las tres semillas, dejando el espacio suficiente una de la otra. Y las vamos a aplastar en el algodón. Vamos a repetir el ejercicio, agregando algodón a nuestro segundo vaso. Lo vamos a presionar hasta formar una camita, en donde va a crecer nuestra planta. Una vez que lo tenemos listo, introducimos una, hasta abajo, dos, nuevamente hasta abajo nuestra semilla y tres. Las tres semillas separadas unas de la otra. Recuerda agregar abundante agua, hasta que el algodón quede completamente humedecido. ¿Ves? Vamos a agregar un poco más, para dejar nuestro algodón completamente humedecido. Vamos a repetir el ejercicio, ahora con nuestro siguiente vaso. Vamos a agregar el agua, hasta dejarlo completamente humedecido. Una vez que terminamos, esto no es el final. Recuerda que tienes que escribir tu cartel, que tienes que tener tu nombre, tu apellido y el curso. Yo en este caso, voy a inventar unos ficticios. El tercero, incógnito. Y una vez que está listo, recuerda sacar tu fotografía con tus dos plantas y tu cartel. Y eso es todo, hasta la próxima niños. Una vez que siguieron las instrucciones del video, esto es lo que me deben enviar. Su experimento, su nombre, apellido y curso, que en mi caso es ficticio, y enviar una foto a su profesora. Con eso, ya tendremos lista la tarea. Sin embargo, ustedes tienen otro paso que realizar. Que es poner una de sus plantas en un lugar soleado todos los días, que además de agregar agua, y la otra plantita, ponerla en un lugar oscuro, donde no les llegue luz. Por ejemplo, yo la estoy introduciendo en una caja de zapatos, y la dejaré apegada al mueble. Para que después, durante un par de semanas más adelante, veamos qué ocurrió con nuestras dos plantas. Con aquella que pusimos al sol y regamos regularmente, y aquella que vamos a dejar en un lugar oscuro, y también vamos a regar regularmente. Ahora niños, a trabajar, y a demostrar cuánto hemos aprendido hoy. No sin antes recordar que nosotras, sus profesoras, que trabajamos en equipo, revisando sus tareas, porque juntas somos un equipo, estamos esperando sus tareas ansiosas. Las puedes enviar a estos correos, o también las puedes enviar por WhatsApp. Vamos niños de tercero básico, a motivarse, sobre todo los del tercero B y C. Queremos ver sus fotografías, siendo unos científicos, experimentando, creando su propia planta. Y nos vemos niños, hasta la próxima semana.